No, espera, es que es mi primera vez. No te preocupes, te trataré como una flor delicada. Y este momento quedará para siempre en tu mente. Te amo, ven. ¡Huevo! Espera, espera, espera. ¿Qué pasó? Estamos muy rápido, ¿eh? ¿No que es tu primera vez? Sí, aquí donde tú me ves estoy muy apenada. No pareciera, ¿eh? ¡Dime que soy tu niña mala! ¿Quién es tu niña mala, eh? Esto te va a encantar, mira. Espera. ¿Qué vas a hacer con eso? Ven, tranquilo. ¡Oh, Dios mío! Profesores en el año 2090. Y así fue, chicos, como superamos la pandemia. A ver, examen rápido, tú. ¿Eh? ¿Yo? Sí, tú. ¿Qué sucedió el 3 de marzo del 2022? ¡Oh, la tiradera de residente allí, Balvin! ¡Eso, muy bien! Bueno, sonó el timbre. Examen mañana de lo que pasó en diciembre de 2022. ¿Otro examen de la Tercera Guerra Mundial? ¿Ya los puedo abrir? Sí, ábrelos, hijo. ¡Feliz Navidad! No, no puede ser. ¿Te gusta? Es justo lo que quería, mamá, una bicicleta. Está un poco grande y no sé montarla, pero no importa. Aprenderé con los golpes. ¡Eh! ¡A huevo! ¿Ya los puedo abrir? Sí, ábrelos, hijo. ¡Feliz Navidad! ¿Qué es eso? ¿No te gusta tu bicicleta? ¡No! ¡Yo la quería rosada! ¡Pero, mi amor, el verde es lindo! ¡Con reditas! ¡Esa se va a gustar! ¡Pruébala! ¡Mi amor, yo te compro! ¡No me entiendes! ¡Puedo mi vida! Buenos días, clase. Hoy hay examen. Abran su libro en la página 50. Hoy vamos a hablar sobre la teoría del... Los del fondo. ¡Silencio! Es un tonto. Hoy vamos a hablar sobre la teoría del... ¡Ay! ¿Vas a seguir hablando? No, profe, no. Eso pensé. ¿Alguno quiere opinar? Así me gusta. ¡A huevo! Buen día, chicos. Llegó el tonto. Buen día. ¡Cállate! Nadie le hace caso. Hoy vamos a tener un examen. ¡Hoy vamos a tener un tonto! ¡Que le presten atención! ¡Tú! ¡Deja de estar corriendo y siéntate! ¡No! ¡No, no llores! ¡Lo voy a demandar! ¿Me vas a demandar? ¡Sí! ¡No, por favor, no me demandes! ¡No me mandes! ¡No me mandes! ¡No me mandes! ¡No me mandes! Mi amor, no fue mi intención. ¡Para acá no vuelvas más! ¡Y olvídate de que yo existo! ¡Tú me respetas, poco hombre! Amor, no lo hagas. Yo no soy nada sin ti. ¡No me digas nada! ¡Tú te lo buscaste! Te creíste, te mediste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturas. Pero sí vamos a volver, ¿verdad? Bueno, está bien. Pero será la última. ¡Ey! ¿Cómo te va, brother? ¿Qué pasa, brother? ¿Ya viste la nueva música del gato loco? Obvio, aquí la tengo. Es la Amazonada de Venus. ¡Ja! ¡Me encanta esa parte! ¡Ja! ¡Sí es buena! ¡Eso no es música! ¡Tienen que escuchar un Daddy Yankee! ¡Ella le gusta la gasolina! ¡Dame más gasolina! ¡O un Bad Bunny! ¡Baja pa' casa que yo te la embotoa! ¡Mami, yo te la embotoa! ¡Baja pa' casa que yo... ¡Viejos! ¡Estos jóvenes de ahora! ¡Dale play! ¡Ja! Papá, dime. ¿Te puedo ayudar a reparar el carro? Ya hice mi tarea y limpié el cuarto. Pásame una llave para aflojar esto. Aquí está. Toma. Gracias, hijo. Ven, ayúdame. ¡A juego! Manco. ¡Deja de jugar eso y ponte a pensar lo que quieres estudiar! No, es que solo tengo 18 años. Aún no decido si soy hombre o mujer. O un alma libre. ¡Ahora sí! ¡Tanta presión me da ansiedad! ¡Odio mi vida! ¡Ven acá! Me he visto todos los capítulos de Dragon Ball y ahora creo que tengo poderes. Me pelearé con mis amigos y les haré un jame jame ja. ¡A huevo! ¡Mamá! ¿Qué pasó ahora? Me pegaron en el colegio por decir... ¡Oñi-chan! ¡Otra vez con eso! Mejor voy a bañarte que tienes una semana que no te bañas. ¡Que soy otaku! ¡No me puedo bañar! ¡Otaku ni otaku! ¡Dale bañarte! ¡Tú no controlas mi vida! ¿Ese no es tu hijo? ¡Mi amor! ¡Mira mamá, mira! ¡Cuidado! ¡Bájate de ahí que te vas a... ¡Ya, ya! ¡Mi amor, ¿estás bien? ¡Hay que aprender de los golpes de la vida! ¿Te compro un iPhone para que no llores? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ven, vamos! ¡Ven! ¡Ese no es tu hijo! ¡Bájate de ahí porque si te llegas a caer, yo misma te voy a rematar! ¡Este chumano! ¡Mi pierna! ¡Ya te dije! ¡No me importa que la tenga la pata partida! ¡Dale para la casa! ¡Huevo! ¡Mamá! ¡Te presento a mi novio! ¡Tiene auto y casa propia! ¡Y además es buen estudiante! ¡A huevo! ¡Y está guapísimo! ¡Mamá! ¡Te presento a mi novio! ¡Recién salió de la cárcel y ya tiene 300k en Instagram! ¡Y 200k en TikTok! ¡Y aparte es mototaxista! ¡Y está feísimo! ¡Y la mejor noticia! ¡Es que ya estoy embarazada! ¡Quieto ahí! ¡No te muevas! ¡Quédate ahí! ¡No me veas la cara! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Responde! ¿El chiquito o la vida? ¿Te metiste con la persona equivocada? ¡La vida! ¡A huevo! ¡Ven acá! ¡Quieto ahí! ¡No te muevas! ¡No! ¡Por favor! ¡No me hagas nada! ¡Eso depende de ti! ¿El chiquito o la... ¿Qué haces fuera de aquí? Es que ¿cómo dijiste? ¿Pero qué dije? ¡Si no terminé nada! Está bien, termina. ¿Sabes qué? Déjalo así. Espera, aquí tengo algo que te va a gustar. ¡No te me acerques el cargo! ¡Odio mi vida! ¡No aguanto las ganas de ir al baño! ¡Apúrese señora! Estómago, ¿puedes aguantar un poco más? Ok, está bien. ¡Se me fueron las ganas! ¡Ya casi estoy llegando! Espera, un poco más. ¡Ya casi llego! Un poco más, todavía no. Ok, tú me avisas. ¡Corre, corre! ¡Aguanta, aguanta! ¡Ya casi! ¡La llave, la llave! Aquí están. Un poco más... ¡Ya casi no puedo! ¡Ahora estómago, ahora! ¡Qué rico! ¿Y a ti qué te pasó ahora? Mejor no preguntes. ¡Adiós mi vida! ¡Feliz cumpleaños, hijo! Sé que no es mucho, pero te queremos. ¡Muchísimas gracias! ¡Es perfecto! Papá, mamá, sé cuánto trabajo y sacrificio han tenido que pasar para poder comprarme esto. Les prometo que lo cuidaré con mi vida. ¡A huevo! ¡Feliz cumpleaños, mi amor! ¿Qué es esto? El iPhone 13, el que tú querías. ¿El iPhone 13? Sí, mi amor. ¿Qué pasó? ¿No te gustó? Yo quería el iPhone 14. Pero, mi amor... Me van a hacer bullying por tu culpa en la escuela. Después me vas a tener que pagar un psicólogo. ¡Odio mi vida! ¿Otra vez perdido el tiempo viendo anime? Claro que no, papá. Caballeros del Zodíaco me ha enseñado a enfrentar mis problemas con valor, aunque todo esté en mi contra. Y Dragon Ball me ha enseñado a nunca rendirme y a superar mis límites. ¡Guau! No sabía. Ese es mi hijo. ¡A huevo! ¡Nico, nico, nico! ¡Nico, nico, nico! ¡Venga la señora! ¿Nada? Yo sabía que estaba rarito. Estoy haciendo un cosplay de un anime que estoy viendo. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué hice mal? Ya me he aprendido hasta algunas palabras. ¡Ay, Dios mío! ¿Quieres ver? Mira. ¡Llámate, curazón! Ahora sí lo perdimos. ¡Oh, nicho! Ya no aguanto más. ¡Me voy! ¡Mamá! ¡Odio mi vida! ¿Qué pasó? Esa bella de anime. Papá. Dime, hijo. Ya tengo 18 años y mi mujer está embarazada. Me voy de la casa. Ya eres todo un hombre, hijo. ¡A huevo! ¡Todo el día jugando eso! ¡Sale y búscate una novia! ¿Novia? Sí, una novia. Sí, yo tengo novia en Roblox, mamá. ¡Otra vez con eso! ¡Una de verdad que te dé hijos! ¡Hijos! No, pero si todavía estoy joven. Apenas tengo 30 años. ¡30 años y vive con tu mamá! ¡No tienes novia! ¡Sale y te voy a preñar a alguien! ¡No lo controlas, mi vida! ¡Está vivo! ¡Feliz año! ¡Feliz año, hijo! ¡Feliz año! ¡Sobrevivimos! Sí, pero no por mucho. La noticia de última hora de los zombies. ¿Pero qué es eso? Es que el virus mutó y ahora todos son zombies. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué? ¿Qué me está mirando? Disculpe, señor. Yo no estoy mirando. ¿Quieres pelear? No, no, no. Tranquilo. Ven, vamos a pelear, ven. ¿Vas a correr? Si que no quieres pelear, eh. Venga, venga. Vamos a pelear, ven. ¡Ven! ¡Ven! ¿Qué? ¿Qué, qué? ¿Qué me está mirando? ¿Te gusto? Bueno, sí, me gusta. Así que... ¿Ah, sí? Ven. Ven tú. Vamos a dar unos besos, ven. Me lo va a dar, ven. ¡Qué rico! Oye, ves a rico, eh. Papá. ¿Qué pasó? Soñé que estaba en la guerra y tuve que entregar mi vida para defenderlo. Ese es mi hijo, un macho. ¡A huevo! ¡Mamá! ¿Qué pasó ahora, mi amor? Tuve una pesadilla. ¡Qué pobrecito! Soñé que se iba la luz y perdí mi partida de Carlos Dutti. Ya, mi amor, solo fue un sueño. Quiero ir así como... Ahora no puedo, amor. ¡Adiós, mi vida! Vete, que puedes tener problemas con tu esposa y no quiero que se enteren. ¡No me importa! Sabes bien que te amo. ¡A huevo! Nuevo récord, ¿eh? ¿Récord? ¿Tres segundos? Mira, esto es para tus uñas. Al fin. Y esto es para tu pelo. Toma. ¿Qué es esto? ¿Tú crees que con esto yo me puedo mantener? ¿Y ya le dijiste a tu esposa lo nuestro? ¿A mi esposa? Sí, a tu esposa. O le dices tú o le digo yo. ¿Quieres que le testé ahora mismo? ¡Tú se encontrara mi vida! El amor a Dios es gratis. Solo tienen que abrir su corazón y sentir su llamado. Y como Dios se sacrificó por todos nosotros, ahora ustedes tienen que hacer un pequeño sacrificio. Pasen por aquí y dejen su ofrenda. Tome, señor. Gracias, ¿eh? Muy amable. Dios te bendiga. Toma, hijo. ¿Qué es esto? ¿Cinco dólares? No tengo más. ¿Esa es toda tu fe? Recuerda que todo lo ve, ¿eh? ¿Qué es esto? Los papeles de mi casa. ¿Los papeles de tu casa? Tranquila que esté en las manos del señor. No se preocupe. Dios te bendiga. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, equipo! ¡Gol! ¡Vamos! Te lo dije que ibas a perder. ¡Dame acá eso! ¡Vaga! ¡Huevo! ¡Vamos! ¡Vamos, tú puedes! ¡Gol! ¡Gol! ¡Fue gol, compadre! ¿Qué fue eso, compadre? No sé, compadre. ¿La emoción del gol? Yo creo que sí, ¿eh? ¿Te gusta el fútbol? No, a mí no me gusta. A mí tampoco. Yo vine a ver. Yo vine por ti. ¡Ven acá, compadre! ¡Ven acá, compadre! Hola, mi amor. Llamo para decirte que ya voy por ti. No importa que tu casa quede a tres horas de camino y que vivas en un barrio peligroso. Todo sea por verte esta noche. ¡Je! Y tranquila, no lleves dinero. Yo pago todo. Bye. Nos vemos. ¡A huevo! Hola, mi amor. ¿Crees que puedas venir esta noche? Es que ya es bien tarde y mi mamá dice que me hace daño el sereno. Aparte, donde tú vives hay muchos malandrines, ¿eh? Imagínate que me salga uno. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué? ¿El Uber? Yo te pago la mitad. Está bien. Ah, ya que vienes de camino, puedes traer algo de comer. Es que aquí no hay nada de comer, sí. Una pizza o algo. Je, je. Dale, mi amor. Te amo. Je, je, je. Hijo, ven acá. ¿Qué pasó, padre? ¿Ves todo este terreno? Sí, lo veo. Con sus vacas, sus caballos, el rancho y sus 400 mil yardas. Pues ya está pago. Aquí están los papeles y algún día será tuyo, hijo. Muchas gracias, padre. Hijo. ¿Qué pasó? Ven acá. Mira, ¿ves todo esto que está aquí? Ajá. El carro que todavía estamos pagando. El sofá que lo estamos pagando a plazos. El televisor que nos costó un riñón. ¿Y este apartamento de cuatro pies por cuatro? Pues mira, todas estas deudas algún día serán tuyas, hijo. Toma. Aquí están los papeles de la hipoteca. Je, je, je.